de 20 personas que están imputadas en el caso Calamar, ayer 10 admitieron su culpa, su responsabilidad. Y no solo eso, admitieron su responsabilidad y muchos de ellos van a devolver recursos económicos al Estado. Esto es una cosa nunca vista en el país, como el caso, nunca había ocurrido algo de ese tamaño, de esa magnitud. Por eso hay que pensar muy bien y medir el alcance de las palabras y de los juicios que uno a veces pronuncia cuando no se tiene dominio ni control de las cosas o cuando, a sabiendas de que los hechos son duros y contundentes, aún así uno, por testadurez, se empeña en negarlos, en evadirlos, como ha ocurrido con este caso. Don Miguel Cruz en New Hampshire. Saludo. Que 10 hayan admitido en plena audiencia y frente a frente a la magistrada que conduce y conoce este caso. Que 10 hayan dicho, sí, es verdad, participamos. Sí, admitimos nuestra responsabilidad. Sí, somos culpables. Esto tiene una connotación histórica. Saludo, Pedro Pablo, cuídate por la pista. Esto tiene una connotación histórica. Lo primero que uno piensa, señores, es que uno tenía la idea de cosas malas que pasaban, pero en realidad era un festín como hacen los buitres cuando encuentran una carroña, ¿no? Era un festín de buitres depredando, tragándose. Tragándose. El patrimonio de un país pobre, pequeño, humillado. Increíblemente estaba ocurriendo eso. Y como hemos dicho otras veces, si no se hubiese dado ese sortilegio casi milagroso. Increíble. ¿Sabes lo que ocurre, señor López? Que donde López tenía que decir que él le dio dinero al presidente, era ahí en esa audiencia. Ahí era que tenía que decir, no, magistrada. Yo estoy aquí, pero yo fui que le di dinero al presidente en tal y tal condición. No solo es decirlo, es decir, mire, yo le di tal día tanto, delante tanto, tanto, o una transferencia. Donde tenía que decirlo no era una opinión afuera en la calle, era en el tribunal. Y en el tribunal lo que dijo fue todo lo contrario. O sea, a nadie le puso una pistola, diga o no diga. La realidad es que no solo él, querido, nueve más admitieron los hechos. O sea, tú estás hablando de diez personas que te dicen, diez, no dos ni tres, diez te dicen, sí, participamos en esto. Pero no solo es que ellos lo digan, es que el Ministerio Público tiene todos los documentos, los datos, el dinero, el movimiento del dinero, las cámaras, los vouchers, las transferencias y los testimonios de gente que hizo esas cosas. Pero más que eso, también están los familiares de los beneficiarios de esos recursos, en el caso de las expropiaciones. Todos esos terrenos, ese dinero, ¿dónde fue a parar? Que tú le cobrara a esas familias por la tierra que le habían declarado ya, ¿verdad? De utilidad pública. Que tú le cobrara doce mil quinientos millones y que tú solo le pagara dos mil quinientos. O sea, son cosas que aplastan. No es que, porque el Ministerio Público no se lleva de que tú lo digas, nada más tiene que comprobarlo. Es decir, tiene, no es que tú de una declaración. Sí, pasó esto y esto. Tú tienes que, todo eso tiene que condejarse, coordinarse, armonizarse con los hechos. Por ejemplo, ¿cómo tú crees que se le podía creer a un cabo del ejército de la República Dominicana, un cabito del ejército, que era el chofer de uno de esos turpene? ¿Cómo se le podía creer que él había sacado mil ciento catorce millones de pesos? En cualquier país del mundo es un escándalo del tamaño del planeta Júpiter. Eso hubiese sido algo estremecedor. Barre con el banco entero. Se van todos. Pero el Ministerio Público no solo escuchó a ese cabo. Yo saqué mil ciento catorce. Sí, lo llevaba aquí, lo llevaba allí. No, el Ministerio Público fue y buscó las fechas de esa transferencia y precisamente encontró en tal día tanto, en tal día tanto, en tal día tanto, entre el once y el doce de febrero del año 2020 y ahí están números de transferencia, voucher, hora. Movió tanto. O sea, no es que yo lo diga, nada más es que tiene que comprobarlo. La gente cree que por lo que el otro diga es que debe de comprobarse. Miren, señores, hay que decir también que el Ministerio Público es un trabajo del caray. Hay que decir que el Ministerio Público es un trabajo del caray. Mira que al que yo veo menos enredado de toda esa gente es a Gonzalo. ¿Por qué él está involucrado? porque la cabeza mayor dice que le entregó 3.952 millones de pesos. 3.900. ¿Y quién es la cabeza mayor de los que están fuera? Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo. ¿Y cómo se demuestra que él entregó eso? Bueno, buscaron el dinero rastreado, sacado del banco de reserva, que el banco de reserva en ese momento estaba convertido en una letrina. Es una cosa increíble. Eso era como que era una compra-venta de una familia. Buscaron el dinero y precisamente demostraron que sí, que se había sacado ese dinero. Es una cosa, señores, que es para volverse loco. Yo no sé cómo la gente yo no sé cómo la gente puede tragarse eso así por así. El caso del señor diputado Gori en audiencia los fiscales, porque no podían hacerlo de otra forma. En audiencia los fiscales dijeron cuál es la suerte del diputado Sergio Moya, Gori, va derechito para la justicia. ¿Por qué el señor Sergio Moya? Porque, señores, que esto es tan grande y tan enredado que tiene un lado para allá, un lado para acá, otro para acá. Lo de este era supuestamente ser el jefe de los cobros ilegales a las bancas de apuestas, a la banca de lotería, a los colmadones que tenían los juegos estos electrónicos. o sea, que lo de él era el cobro sucio, según dice el Ministerio Público. Y él juró en la Cámara que sí le demuestran, pero está señalado. Los banqueros que son diputados tienen miedo. Señores, oigan esto. Los banqueros que son diputados que están metidos ahí tienen miedo ahora de decir cómo le cobraban, pero hubo uno que dijo, sí, mira, eran tanto y tanto, tanto y tanto. ¿Y qué ocurre? Que el señor Ureña, que también estaba metido, pero ha negociado con el Ministerio Público, el señor Ureña dijo, no, a mí me pagaban, yo recibía 38 pesos al mes. ¿Cuánto? 38 millones pone de peso al mes. No, Moya no va a renunciar a él, lo van a renunciar, pero siempre sale condenado de ahí, eso es casi un hecho. Eso es casi un hecho. Son varios que lo señalan. ¿Cómo se va a escapar de eso? Un hombre que tiene un historial desde el 98 encontré yo periódico de este tipo metido en la en la furnia de la sucieza, este caso este caso no es un acto de corrupción aquí o uno allí y otro allá. No. No, señores. Esto es un nivel de engranaje donde están metidos de todos los colores y tamaños, pero aparte de eso, una cúpula, o sea, esto es lo que se denomina crimen organizado, un grupo que se de manera inteligente y estratégica usando todas las herramientas del poder crean este tipo de sociedad delictiva para llevar a cabo esos actos. Eso no estamos hablando de que de un ladroncito allí, uno que se llevó una tierrita o que se llevó unos millones largos. No. Es toda una componenda, una coalición que se ponen de acuerdo para ejecutar unas acciones que obligatoriamente necesitan el concurso de mucha gente y de instituciones al servicio de eso. No es una pendejada. No es una pendejada. Y le voy a decir esto a la gente que a veces de manera inocente no lo entiende. Si no hay colaboración de personas dentro de la organización no se le llega. Es igual que el narco, igual que el lavado. El crimen organizado tú no puedes perseguirlo como tú persigues un homicidio, un robo, una agresión con golpes y heridas. Es otra entidad, es otra cuestión. Son personas inteligentes que borran y que tienen posibilidad de evadirse. Tú necesitas obligatoriamente la colaboración. ¿Qué pozo? ¿Qué fosa se ha descubierto? ¿Cómo usted va a enfrentar el testimonio de 10 gente que participó con usted y que se demuestra con los documentos que hicieron todo eso? Señores, cuando se habla de 19 mil millones de pesos, no son 100 ni 200. Estamos hablando de 19 mil millones de pesos. Y eso es solo en esa institución imagínese en el Consejo Estatal del Azúcar que todo el CEA, toda la tierra del CEA, ¿dónde está? ¿Dónde se fue todo ese patrimonio del Consejo Estatal del Azúcar? ¿Dónde están todas esas tierras de llanura, de playas, de valles? ¿Dónde está toda esa tierra? ¿Dónde está y con esos testimonios? Hay gente que la va a tener difícil, muy difícil. Buenos días, José Quevedo, Julio La Jara. Hay gente que la va a tener difícil. Lo primero es, señores, un presidente de la nación más grande del mundo. ¿Se va a tomar su tiempo para darle un piropo a la República Dominicana? No, es un apoyo, es un espaldarazo al Ministerio Público. Luego, Miriam sale primero y dice pam, 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 y después viene Joe Biden y suelta eso. ¿Ustedes creen que eso pasó? Porque sí, de forma fortuita, una suerte, que el presidente de los Estados Unidos se refiriera a la corrupción en la República Dominicana. no es que le están dando respaldo y colaboración. Y siempre, eso es mejor que no tenerla, porque hay gente que dice, ah, no, pero eso no es nada. No es nada, pero es mejor que no tener apoyo ni respaldo. Claro que es mejor. Y entonces, llega y se destapan estas personas. Lo que Lockhart dijo, señores, Lockhart es un tipo inteligente. Es un tipo inteligente con mucha experiencia en esas líderes. Eso que dijo el señor Lockhart. eso es un hundimiento a algunas personas de esa manera. Eso es un hundimiento. No, yo lo que fui fue una víctima. Eso, eso que acaba de ocurrir en el país histórico. Y uno se pone a pensar, Dios mío, tanto dinero. Porque por lo menos si una parte de ese dinero se hubiese deviado, tú dices, le hicieron dos hospital modelo al sur del país, que con 800 millones se hace un hospital modelo. ¿Qué 800? Con 600 millones se hace un hospital modelo. De primera, le hicieron al este un hospital neurotraumatológico que no tiene la región oriental. Crearon 15 centros tecnológicos del ITLA en el sur, 5 en el este, 3 en el Cibao, 8 en la capital, 2 más ITLA para desarrollar los jóvenes. Pero todo ese dinero en francachela en gozo, en bebidas caras, en yates, o casi todo, no voy a decir todo, pero casi todo. Es increíble, honestamente hablando, yo no creo que en América Latina se haya registrado un caso igual, tomando en cuenta la proporción de la población y del tamaño del país. Usted puede estar seguro que en el Caribe no ha pasado eso. En Centroamérica no ha pasado eso. Eso usted lo puede tener por seguro. Yo conozco a Centroamérica. Y en la región latinoamericana, quizás México pueda, con el tema de los combustibles que se robaban y que López Obrador rompió esa mafia, quizás México pueda tener un caso parecido. aquí no había ocurrido algo así. Eso va para la historia y larga. Y eso pasó porque pusieron un procurador que no es perfecta, que no es una santa Teresa, pero pusieron una procuradora que dijo, vamos a investigar. y se ha encontrado con este montón de escombro y podredumbre. Y los bancos, señores, oigan esto, los bancos que privan mucho que hay que tener cuidado, que el respeto al secreto bancario, que las normas prudenciales, los bancos, los bancos son copartícipes. Por lo menos los que interactuaron en esto son copartícipes. Yo no sé cómo Simón Lizardo le va a enseñar la cara a este país. ¿Cómo Simón Lizardo le va a enseñar la cara a este país? Que un raso le sacara 600 millones y un cabo mil millones en un día. Pues eso siguió como una llave abierta. ¿Cómo usted le va a enseñar la cara a esta nación y a su familia? Yo no lo sé. Los bancos nunca saben nada. Siempre se lavan la mano como pilatos y para mí tienen más responsabilidad que lo mismo políticos y los empresarios que se coaligan para hacer las diabluras. Porque un banco tiene que decir no, a mí me está prohibido eso. Tú haces una compra con tu tarjeta en el supermercado y si la compra es regular es más si pasa de 6, 7, 8 mil pesos te llega una alerta de una vez. Usted realizó esta compra. Tú vas a hacer una transferencia de más de 100 mil pesos y te la bloquean te la paran. Usted está haciendo esta transferencia. esto es una cosa abrumadora sofocante los bancos ese banco es una cosa increíble un banco con tantos años con tanta confianza hay otras entidades porque ellos depositaron en otro sitio y ese dinero lo están rastreando fuera del país también fuera de la república fines de fines buenos días como nadie se daba cuenta incluso los bancos están interconectados eso eso tiene un sistema ¿verdad? increíble claro que los bancos tienen un alto nivel de responsabilidad y este diputado y los diputados que fueron extorsionados ahora tienen miedo de salir a la luz pública ahí hay de todos los partidos los que tenían que pagar había uno que no pagaba atento a él y se volvió intocable el de Santiago Rodríguez que era senador a ese nadie le quitó un centavo buenos días Manuel Medina buenos días quemando la salsa don Julián Almonte saludo esto es una barbaridad esto es una barbaridad sinceramente se está hablando de 19 mil millones de pesos el ministerio público le han devuelto una cantidad de dinero y le voy a decir otra cosa de ahora en adelante cada vez que venga un gobierno va a investigar al que sale nunca más todo estará con paño con pata y se quedó así nunca más la sociedad no va a permitir que a la salida de un presidente todo se quede como que nada como una misa todo el que salga de ahora en adelante le van a rastrear sus andanzas eso es uno de los precedentes importantes terminando este periodo de Abinader van a averiguar gane quien gane la sociedad va a exigir que tengan que investigar todos los movimientos que hicieron con la inversión con los recursos y con el manejo del dinero público se acabó eso de que no que ya era un trapazo de mando nunca más le han abierto los ojos al país tanto que no lo pueden cerrar esta cloaca como dice Ángel Cueva que se ha destapado no va a poder ser cerrada con la connivencia y la complicidad que ha existido siempre porque esto no es un problema de un partido esto no es un problema del PLD esto es un problema sistémico de la corrupción como cultura como norma que la tienen esto que la tuvieron lo del pasado y lo que quieren volver esto es un es un cáncer que hizo metástasis para todos los órganos del cuerpo del Estado y esa mezcla de empresarios con políticos ha dado un parto ¿no? de un fenómeno es lo que ha surgido de ahí porque algunos de esos empresarios tenían años años saludos Rafael Guerrero desde el Seibo bendiciones para usted esos empresarios tenían años bailando en todos los festines de las depredaciones públicas eso no es ahora hay gente que viene de finales de los 70 y los 80 haciendo y deshaciendo y es un sistema completo mire ese congreso en lugar de ser un fiscalizador un párate ahí el congreso lo que hacía era participar en las mismas tratativas y trapizondas de la delincuencia un sistema al servicio de la podredumbre no nos llevemos no nos llamemos engaños usted anda detrás de esos partidos yo los respeto sagradamente yo le respeto el derecho la decisión que usted tiene de andar pero usted tiene que saber que la el modo operandi el sistema que impera en esos partidos políticos es una delincuencia de alta intensidad que roba que empobrece que ensucia todo eso rifero del carajo en el congreso todo eso ese grupo de banqueros a través de esa vaina lo que se hace lavar muchísimo dinero lavar y lavar dinero sucio corrompiendo de un país no es nada más un partido no es un partido no si Miriam hubiese estado ahí seguía todo igual y se tapaba todo y ese congreso ese congreso tiene más responsabilidad porque el congreso tiene más facultado por la ley el congreso tiene mandato de fiscalizar de averiguar de monitorear la vida institucional del país y lo que hacen es que se alían con los delincuentes de cuello blanco con los bandoleros es una vergüenza señores cuánta inmoralidad cuánta podredumbre es increíble es increíble y oigan esto Guido Gómez Mazara que fue la primera persona que empezó a hablar de esto fue Guido Gómez Mazara dijo Guido Gómez Mazara que él está encaminando y siguiendo un caso que es tres veces más grande que este pero ustedes oyeron que hay un caso que se habla de más de 60 mil millones de pesos eso dijo Gómez Mazara no yo yo no tengo evidencia ni prueba ni tengo documentos ni tengo nada pero cuando él dice eso que hay un caso que es tres veces más grande que este esto como para uno yo me voy a desgaritar de este país no de verdad es para uno desgaritarse de este país irse no porque que usted puede hacer Dios santo las dunas de Baní si están siendo agredidas las dunas de Baní si están siendo depredadas las dunas de Baní están siendo quemadas le han sacado arena es verdad si el ministro de medio ambiente tuviera conciencia este fin de semana se fuera de ahí o a Binader lo quitara no no está en competencia en capacidad para dirigir ese ministerio no tiene control el ministro de medio ambiente debe de renunciar del puesto que le dieron que se vaya para economía para hacienda para donde le dé la gana no puede estar en medio ambiente yo lo decía cuando estaba Ángel Esteve ahí que sacaran a ese hombre de ahí que lo que estaba era en atos vandálicos en el pasado yo decía Danilo cancélelo ahora yo le digo a Binader a Binader cancele a mí que sea a Jato que le está haciendo daño al país es igual que el de deporte el ministro de deporte sáquelo de ahí que le está haciendo daño al deporte y al país y es que no hay nadie más que pueda dirigir sáquelo de ahí son dos daños al país y la gente no lo puso a usted en la presidencia para que permita daño al país ni apoye a gente que hace daño al país el ministro de medio ambiente y el de deporte no buscan nada en esos puestos le estamos pagando a los dominicanos para que dañen el país me perdona si era Jato pero ya no está en capacidad vete a descansar o busca otro puesto pero medio ambiente suéltalo que lo que están haciendo es daño no está en capacidad no está en capacidad de la presidencia de la presidencia